Música Bienvenidos a su canal Cocina Fácil Hoy vamos a cocinar queso en salsa Y los ingredientes para esta receta son Un queso fresco, el que sea de tu agrado Tres jitomates Dos chiles serrano Media cucharadita de orégano Media cebolla Un ajo Sal y pimienta Vamos a cubrir nuestro comal con papel aluminio Y pondremos ahí los jitomates, los chiles y el ajo Y les vamos dando vuelta para que se hacen por todos lados Lo primero que vamos a retirar es el ajo Para evitar que se queme Después retiramos los chiles y los jitomates Cuando ya estén bien asados Y vamos a agregarlos a la licuadora Agregamos también media cucharadita de sal Dos tazas de agua Media cucharadita de pimienta Tapamos y llevamos a licuar Música Posteriormente cortamos la cebolla en medias lunas Agregamos un poco de aceite en un sartén Agregamos la cebolla Movemos de vez en cuando Para evitar que se queme Agregamos la salsa Movemos un poco Espolvoreamos el orégano Cuando suelte el hervor Música Mezclamos muy bien Cortamos el queso En cuadritos pequeños Lo agregamos a la salsa Lo sumergimos un poco Lo dejamos hervir apenas por 3 minutos Para que el queso no se desbarate Apagamos el fuego Y está listo para servir Lo puedes acompañar con frijoles refritos O con arroz Te invito a que lo prepares Es una receta muy sencilla Pero realmente te sorprenderá su sabor Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau